Los tiempos vuelven a ser de convocatoria para los begueros vueltabajeros, conscientes de que el surco decide en el quehacer de la nación, retoman la batalla. Producir en favor de la economía es un imperativo que encuentra respuesta en los campos de la mayor productora de tabaco del país. 11.655 hectáreas ya se descuentan del plan de la actual campaña, cuyos inicios estuvieron marcados por las inclemencias del tiempo, la presencia de la COVID-19 y las secuelas del férreo bloqueo yanqui sobre Cuba, volvían a retomarse para la preparación y alistamiento de los suelos, al tiempo que renacían los semilleros para garantizar las siembras, muchas destruidas por las lluvias. El esfuerzo fue gigante. Las siembras hoy sobrepasan las expectativas y el cultivo es fiel reflejo de la entrega de muchos. 18.004 toneladas de tabaco es el compromiso de entrega de una provincia cuyos productores no miran los desechos para andar. Desde Pinal del Río, Alina López Ochoa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Alina López Ochoa, Canal Caribe.